Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula económica. Hoy queremos profundizar con ustedes sobre la participación del Banco de la República en el mercado de TES. ¿Cómo y cuándo opera en este mercado? Y es que el Banco de la República es un actor muy especial en el mercado de deuda pública local, pues al ser el banco central de nuestro país, su participación no está motivada tanto por la rentabilidad que puede obtener en su portafolio, sino en su principal objetivo, que es el control de la liquidez en la economía. Recordemos que el Banco de la República tiene la capacidad de crear y destruir el dinero que circula en Colombia. Esto lo hace mediante diversas operaciones que afectan la base monetaria. Este indicador es a su vez la suma del total del efectivo que circula en nuestro país más los depósitos que los bancos comerciales tienen en el Banco de la República y que se les denomina el encaje. El Banco de la República puede afectar a la base monetaria mediante las diferentes operaciones que realiza y que se denominan herramientas de política monetaria. Las más comunes son las OMAS u operaciones de mercado abierto, a las cuales pueden acceder aquellas entidades financieras que tienen necesidades de liquidez o excedentes de liquidez. Cuando el Banco de la República le presta recursos a las entidades financieras, inyecta dinero a la economía y cuando le recibe depósito de estas entidades, reduce el dinero en circulación en la economía. Las SOMAS son por lo general operaciones que no duran más de un día. En algunas ocasiones pueden realizarse con plazos de 7 o 14 días, pero nunca van más allá de un año. La finalidad de que sean de plazos reducidos es ajustar la liquidez de la economía de forma transitoria, pues por lo general se puede presentar que hay excesos o defectos causados por diferentes razones puntuales que se resuelven en plazos cortos de tiempo. En este sentido, los ajustes de liquidez buscan hacer consistente la base monetaria con los objetivos de la política de tasas de interés que el banco emisor define. Sin embargo, en algunas ocasiones los desajustes por excesos o defectos de la base monetaria son permanentes. Por ejemplo, cuando el Banco de la República compra dólares en el mercado cambiar o cuando la nación hace un desembolso considerable de regalías. En esos casos, el Banco de la República podría verse en la necesidad de retirar el exceso de liquidez de la economía de una forma más permanente. Para ese ajuste de la base monetaria permanente, el Banco de la República por lo general utiliza el portafolio de TES. El portafolio de TES inició en 1998 y como vemos en el gráfico, en su evolución se pueden distinguir dos momentos. Desde su inicio hasta marzo de 2016, cuando el saldo del portafolio se mantuvo por debajo de 10 billones y a partir de esa fecha, cuando el Banco de la República se ha vuelto bastante más activo en el uso de su portafolio. Tanto que en agosto de 2023, el tamaño del portafolio alcanzó 48.3 billones de pesos. Se puede decir que los cambios que tiene el saldo del portafolio de TES del Banco de la República están explicados por las variaciones que se han presentado en la liquidez de la economía. Por ejemplo, en mayo del 2015, la Nación implementó el sistema de cuenta única que modifica la forma en que el Estado gira y recauda los recursos. Esto mismo llevó a cambios importantes en la disponibilidad de recursos de la economía y coincidieron con este mayor uso de los TES por parte del Banco de la República a partir de esa fecha. Luego tuvimos un gran repunte del saldo del portafolio durante la pandemia, pues el Banco de la República quiso mantener la liquidez bastante amplia en toda la economía mientras pasábamos esta crisis. Finalmente, en 2023, la institución también compró TES durante buena parte del año para compensar unos saldos altos de caja de la nación. Sin embargo, a partir de octubre de 2023, el banco ha estado vendiendo TES para recoger excedentes de la liquidez en la economía. En lo corrido de 2024 ha acumulado reducciones de su posición por 20 billones de pesos, bajando el saldo de su portafolio hasta 26.79 billones de pesos que ha sustraído liquidez del sistema por 14.9 billones de pesos, puesto que la diferencia correspondió al pago de una porción de las utilidades que entregó a la nación y que totalizaron 9.2 billones de pesos. En resumen, se podría decir que el portafolio de TES del Banco de la República es una herramienta muy importante para el control de la liquidez de la economía en Colombia y que es probable continuar viendo al emisor como un participante activo del mercado de deuda pública local. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por su atención y nos vemos en una nueva cápsula económica.